del 2018. El mandatario ruso Vladimir Putin afirmó que Estados Unidos quiere obstaculizar con los asuntos de la FIFA, insinuando que pretende arrebatar a Rusia el Mundial de Fútbol de 2018. La Fiscalía estadounidense investiga por corrupción a 14 personas, de las que al menos dos tienen ciudadanía norteamericana. Siete de los 14 fueron arrestados ayer en Zurich antes de las elecciones presidenciales de la FIFA, previstas para el viernes y en las que todo haría presagiar que Joseph Blatter obtendría un quinto mandato. Cabe precisar que en una investigación aparte, la Fiscalía suiza investiga la concesión de la Copa del Mundo de 2018 a Rusia y la de 2022 a Catar. Es raro que la investigación sobre la FIFA comenzara a petición de las autoridades estadounidenses por delitos que no afectan a sus ciudadanos y no tuvieron lugar en Estados Unidos. Si alguien ha hecho algo mal, Rusia no tiene nada que ver en ello. Nuestros homólogos estadounidenses, por desgracia, utilizan los mismos métodos para alcanzar sus objetivos y perseguir a gente de forma ilegal. No descarto que este sea el caso en relación con la FIFA. Por su parte, en un duro editorial, el diario The New York Times reclamó la salida inmediata del presidente de la FIFA. Denunció además el trato atroz que Catarda a los que trabajan en las obras del Mundial. Por tal motivo, piden que la organización les sea retirada. Sin embargo, Blatter, de 79 años de edad, ciudadano suizo que dirige la FIFA desde 1998, no vio ninguna razón para no postularse para un quinto mandato el viernes y no mostró ninguna intención de revisar la elección de Rusia y Catar como sedes mundialistas.